Hola, bienvenido a un nuevo video acá al canal del Tío Pato, el canal del filete con primer corte, como siempre. Hoy día vamos a mostrar un árbol que busqué por youtube, algún video para ver qué tal era y me encontré con quien no hay ninguno, así que Tío Pato lo tiene y se va a rajar. Esta vez vamos a ver, a mostrar y ver, y deleitarnos con Chojikawama, Design Note, un compendio de diseños, bocetos, desde que pensó cómo hacer un Valkyria hasta cuando lo termine. Vienen los diseños de Macro Laser Televisión, Macro Plus, Macro 7, Macro Frontier, Macro Zero, Macro Delta, incluso los que se hicieron para los juegos, PC y PlayStation también. Así que disfrútenlo y suscribanse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!